... Otros temas que también nos ocupan nos llevan a este Egipto donde se desarrollan dos protestas masivas luego de que el presidente Mohamed Mursi ignorara el aviso de las fuerzas armadas para atender las demandas populares y ha advertido de que su gobierno no cederá a las presiones. Egipto continúa convulsionado tras nuevas manifestaciones. Miles de personas exigen la renuncia del presidente Mohamed Mursi al considerar que privilegia los intereses de la hermandad musulmana por sobre los problemas del país. Antes de Mursi llegar al poder hizo muchas promesas y no ha cumplido ninguna, por eso queremos que se vaya ya. También pedimos un gobierno de unidad nacional porque casi todos los que ahora gobiernan en el país son de la hermandad musulmana. En tanto que del otro lado de espectro político también se movilizaron quienes están a favor del primer mandatario. No tendremos los resultados hasta después de dos días. Yo y todas estas personas se quedarán en la plaza en apoyo a la legitimidad del presidente. Vamos a defender esta legitimidad a cualquier precio, incluso de nuestras vidas. Independientemente de que el discurso estaba con nosotros o contra nosotros, no hay diferencia. Lo cierto es que esta crisis ya ha ocasionado la salida de al menos seis ministros, mientras que las fuerzas militares dieron un ultimátum al gobierno para que cumpla con el pedido popular.